Y ahora mis amiguis, llegó el momento de cantar, así que a la cuenta de tres, quiero escucharlos entonar esta canción. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres palabras que me ayuden a asegurar! ¡Perfecto! Ahora tenemos que decir tres palabras que lleven el acento en la última sílaba. Pero mientras ustedes piensan, los ayudo diciendo estas tres. ¡Cantidad! ¡Virtud! ¡Contador! No estuvo tan mal, ¿no? ¿Ya pensaron ustedes? Muy bien. Entonces, a la cuenta de tres, me dicen la primera. ¡Un, dos, tres! ¡Genial! Probemos con la segunda palabra. ¡Un, dos, tres! ¡Muy bien! Y una palabra más. ¡Un, dos, tres! ¡A cantar! ¡A cantar! ¡Para mí no tienen duda! ¡Llevo el tilde si terminaré! ¡Y digo tres palabras que me suben a ese lugar! Cuidado que ahora es más difícil Decimos tres palabras pero que lleven tilde en la última sílaba Empiezo yo País Camarón Japonés Y ahora es el turno de ustedes ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Bueno de buenísimo! ¡Otra más! ¡Un, dos, tres! ¡Impecable! Y la última dice ¡Un, dos, tres! ¡Super Archirre que te viene! Y esta es la canción de las palabras que se dice son agudas Para mí no hay ninguna duda ¿Por qué llevar el acento en la última sílaba? Es que llevo aquí a ver si termina en él En el seu vocal Y siempre, pero siempre Llevo acento al final Y siempre, pero siempre Llevo acento En el final ¡Para mí no hay ninguna duda! 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 En el Disney CC por Antarctica Films Argentina